Bueno, vamos a ver cositas de la exhibición de Fede Valverde y además dos noticias, de lo de Negrayra y de la Superliga. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al primer vídeo del día, en el día después de esa tremenda victoria del Real Madrid en la Supercopa, en semifinales contra el Atlético y conoceremos al rival en la final, saldrá entre Barça y Osasuna. Y bueno, os recuerdo que tendremos aquí directa con cuanto termine ese partido, bien sea en el tiempo reglamentario, prórroga o penaltis, directo en YouTube. Las noticias que quería comentar antes del análisis que he hecho un poco del partidazo y de la temporada a través de Fede Valverde, pues la primera es de Calabres, de Calabretti, colaborador del canal. Hoy a las 6 de la tarde tenéis la reacción de esta semana de Calabres, porque ayer hizo un pequeño cambio en la programación, pero hoy ya lo tendréis por aquí, hablando un poco de esta noticia que ha dado hoy, del tema también de Mbappé, su entrevista a Rubiales. Bueno, quedó bastante bien esa colaboración con Calabres y lo que comenta hoy es que en este plazo de menos de un mes, porque esto fue el día 21, 40 clubes de toda Europa se han acercado a la Superliga para preguntar un poco cómo está la situación, para saber más y con un principio de intención de poder unirse al proyecto. Así que, bueno, pues esto es una cosa que ya lo comentó el propio CEO de la Superliga en la ronda de entrevistas que hizo después del fallo del Tribunal de la Unión Europea. Dijo que clubes que estaban haciendo comunicados le estaban contactando por detrás y está claro que esto es parte del juego, que está en varias capas, está en la mediática y luego estará en la clave, en la política, en el dinero, en absolutamente todo eso. Y de primeras, por mucho que hagan comunicados para contentar a sus jefes de UEFA o a la turba, bueno, pues donde se mueven las decisiones, estos oligarcas que dirigen o que son dueños de los clubes de Europa están viendo dónde se pueden llevar más parte del pastel sin perder los privilegios, sean muchos o pocos, que ahora tienen. Y la segunda noticia del día, esto va a ser una cascada en las próximas horas o días, lo iremos analizando en el directo, en Twitch también, etc. Es porque se ha levantado el secreto de sumario del caso Negreira. Ayer ya había dos cosas sobre declaraciones de los árbitros prestadas ante la Guardia Civil, por ejemplo, de Mateu, de Jaime Latre también. Y hoy hay un nuevo punto y es que precisamente Jaime Latre, que fue uno de los árbitros que estaba en lo que yo he llamado la escuela de árbitros del FC Barcelona barra de los Negreira en esas clases famosas de coaching y ha dejado cosas interesantes porque ha dicho que le pagaban en negro también al hijo de Negreira o que había árbitros que le pagaban en negro. Así que, bueno, pues era como una mordida, ¿no? Como un pago, un impuesto revolucionario o un máster que sabes que te van a colocar en un trabajo. A estos les colocaban en el fútbol español, les daban partidos, les daban internacionalidades y, bueno, pues lo que he contado yo, que en el mejor de los casos, en el mejor, en el que sería, ha estado menos podrida, un poquito menos, aunque sea podrida la competición, el Barça con los Negreira creó un CTA paralelo. Es mi lectura desde que se supo esta noticia, sacada por Pedro Antolinos en OK Diario, de que el hijo les formaba y lo hilé con el burofax que mandó Negreira, padre, cuando Bartomeu lo echa, cuando lo echan a su vez del CTA y es que hemos formado empleados para seguir dispensando los servicios. Bueno, es que es blanco en botella, de verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar, ojalá salgan más cosas, pero bueno, pues si es que ya con lo que hay es absolutamente suficiente para no tener ningún tipo de medias tintas y para no irte a ese lugar de los cobardes, de no, yo estoy esperando a lo que diga un juez, no, yo, es que vamos a dejar a la justicia trabajar, ese es el territorio de los cobardes, de los medios hombres. Pero bueno, pues cada uno tiene su... está. También comentaba que efectivamente el árbitro este les iba a recoger al hotel cuando arbitraban en Barcelona, que los llevaba en coches de bastante alta gama, según comentan en el sumario, y obviamente que todos sabían quién era Javier Enríquez, o sea, el hijo de Negreira, todos sabían quién era, era el hijo del jefe, y lo que se vuelve a repetir la frase, que era pues muy difícil decirle que no, obviamente. Además, con lo bien que les iba a los árbitros que entraban en esta escuela de árbitros pro Barça, pues qué quieres que te diga. Vamos ya ahora al tema del partido de ayer, porque me lo he pasado bien hoy, revisando acciones, revisando estadísticas, y bueno, quería empezar por un par que he sacado del documento de Wisecout, pues bueno, las posiciones medias, ya veis cómo Valverde, que va a estar centrado este vídeo en el bueno de Federico, pues incluso, pese a que le tocó pirar a veces más en la banda, se metía mucho hacia adentro para dejar ese carril a Carvajal, que fue el segundo mejor jugador del partido, quizás, o el primero, ¿no? Pero ahí con Valverde tenía que elegir entre Valverde y entre Carvajal para el vídeo de hoy, he optado por Valverde porque creo que todavía le daba más riqueza, pero bueno, podremos analizar a Carvajal igual después de la final. Y respecto a esto, la posesión de balón, pues aquí ya veis cómo el Madrid tuvo 10 minutos más el balón que el Atlético de Madrid, tuvo posesiones largas de más de 20-45 segundos, tuvo 25 por las 15 del Atlético, de más de 45 segundos 12 por 9, esta es uno de los motivos por los que el Real Madrid también llegó mejor al final del partido, porque bueno, le obligó al Atlético de Madrid a correr, en muchos tramos del partido, además, más allá de tener la posesión, se movió rápido la pelota y bueno, todas las estadísticas que he podido revisar y lo que he podido ver un poco más del partido, el Madrid fue bastante mejor equipo de fútbol que el Atlético, quizás le faltó a la generación de alguna ocasión un poquito más clara, pero en cuanto a velocidad, en cuanto a ritmo, en cuanto a todo, pues fue mucho mejor. Y vamos a ver ya con el partido de Valverde, y ya llevo tiempo con esta película yo, con esta historia, y es que Valverde está jugando el mejor fútbol de su carrera, de largo, creo que es, como digo yo, la primera madurez de Fede Valverde y la ha venido pronto, porque bueno, es centrocampista, lleva muchos tiros pegados y temporadas muy buenas y tramos muy buenos en el Real Madrid, pero esto creo que ya es el primer paquete completo, el primer aporto en todo, en todas las fases, con, sin balón, en transición, en posicional, en juego largo, en juego corto, llega ahora, bueno, es eso, es eso, Federico Valverde, ayer, 141 acciones, fue el segundo del Real Madrid con más acciones después de Bellingham, 107 de 112 en pases, el que más pases dio, recuperaciones 15, de las cuales 10 fueron en campo contrario, y ojo a un dato que he sacado, Valverde jugó 123 minutos, Chouameni, Modric y Kroos se combinaron para más de 210, Valverde hizo 15 recuperaciones y los otros 3 centrocampistas hicieron 10, no sé si eso habla muy bien de Fede Valverde o un poquito mal de los otros, Chouameni estuvo para decirle un par de cosas, pero, bueno, no sé yo que se las diga, pero bueno, 10 de las 15 en campo contrario, solo 7 pérdidas, y teniendo en cuenta todo lo que intervino y al ritmo al que jugó, me parece un datazo, en cuanto a los pases, por cierto, solo Rüdiger tuvo una media de pases más largo que Fede Valverde, 20 metros de Rüdiger, 18,5 creo que eran Valverde, y fallar tan pocos pases le da mucho mérito a eso, lo de los pases largos, ahora vamos a ver alguno, sí que os voy a confesar que hay alguno que es un poco un churro, y se lo hace mejor el compañero que él, pero bueno, el 11 de 11 ese, si hubiera sido 7 de 11 no hubiera pasado nada, pero bueno, por ejemplo, se da como pase bueno, aunque para mí ese es un centro y no un pase, o sea, también le hace un poco de trampas a IYScout, uno que centra, un buen centro desde la derecha, que Vinicius corre para salvarla justo en la línea lateral, bueno, ahí tuvo un poco de tal y dos pases de tiro, lo que he querido revisar es la temporada en la que más acciones está interviniendo Fede Valverde, y esto respecto a los pases me parece muy interesante, porque este es el número de pases buenos que daba por partido en sus cuatro anteriores temporadas, y ahora ya vemos que está dando 62, que diréis, va, 10 más, 10 más es un 20-22% respecto al resto de las temporadas, aquí ha habido muchas cosas, la madurez propia del futbolista, por supuesto, el tema de que posicionalmente este año está trabajando más en el centro del campo, y en un centro del campo que creo que, aunque lo siga haciendo, le exige muchas menos cosas, algunas menos, en muchos partidos, y creo que es un combo de todo, pero, ahora es que, como digo, ahora es un jugador total, o sea, no está marcando goles que lleva un par o así, o uno, o lo que sea, no sé, ni sea los goles que lleva, me dan igual, pero, influye en todos los partidos, en todos los minutos casi de los partidos, vamos a ir viendo ya algún pase de los largos, que fue tremendo, el 11 de 11 este, bueno, ya os digo que hay alguno que es un poco tal, pero bueno, esta jugada es la que acaba en el gol de, en el gol de Fernand Mendy, y bueno, pues la coge aquí, toca un poquito con Modric, se la acaba devolviendo, y la pone perfecta, en esta jugada que hace mucho cross, se mete hacia adentro Vinicius, va a ser Fernand Mendy, que luego acaba rematando el receptor del pase, y esto es totalmente imprescindible, y esta otra que he seleccionado, es una que combina un poco los dos mundos, porque ahí veis, el Atlético de Madrid está ahí, no sabe muy bien qué hacer con la pelota, pero la va a recuperar Ifede, muy atento en línea de pase, luego la conduce un poco, minuto 105, más los descuentos pertinentes, que fueron 4 y 4 creo, y aquí bueno, se va a embolicar un poco, pero no la pierde, se da la vuelta, y va a meterle un pase aquí a Vinicius, está apuntando no sé a dónde, pero bueno, hace un fade casi de golf, y se la pone ahí en los pies a Vinicius, bueno, dos que he querido destacar, y las recuperaciones fueron esta, 15, hay algunas, como se decían hace poco, analizamos a Fede, creo que está siendo de los futbolistas más ricos de analizar, hay muchas que son de colocación, o sea, de balones sueltos que recogen, no son todo duelos de suelo, etcétera, como es normal, evidentemente, pero bueno, vamos con esta por ejemplo, sí que esta es duelo de suelo, aquí el Atlético de Madrid, bueno, es lo que dijo Ancelotti, no se presionó muy bien, especialmente al inicio del jugo, te pillaron atrás varias veces, pero claro, si tienes estos bichos, estos Carvajales, Valverdes, Vinicius, Rodrigos de la vida, bueno, aquí le muerden muy bien al Atlético de Madrid, aquí medio Saúl, o no sé quién es, se duerme un poco, y aquí ya va el perro de presa, se la quita, y a volver a atacar, y esta otra, pues es de atención, de estar atento, mal despeje de Rüdiger, que la deja aquí en el centro, y aquí Saúl la coge, va a disparar, y Valverde, pum, se la quita ahí en un momento, y oye, pues cuidado, porque esta es muy importante de Fede, porque es año bisiesto, y Saúl cada 4 o 5 años marca un golazo, para que comentaristas, con menos carisma que una meba, digan, Saúl no marca goles, Saúl marca golazos, y se la quita ahí atento, y luego esta, que la he querido destacar también, para que la veáis, pues bueno, no deja de ser un ataque al espacio, esta es una jugada clásica de Valverde, va a tener que seguir siendo importante, en cuanto a la llegada, y aquí, pues Modric atrae a uno de los, saca de posición, vaya, a uno de los, bueno, Modric no es porque lo habían cambiado, no sé quién será, Barahín creo, saca, no, Carvajal, que está metido por dentro, saca de posición a un central y tal, y aquí Valverde, pues ataca con un neutrino ese espacio, se la pone ahí bien Brahim, y luego sí que es cierto que bueno, aquí, entre que Vinicius no es un delantero, y no tiene ese instinto, para el desmarque al primer palo, al medio tal, y que bueno, lo pone en el punto de penalti un poco sin mirar, no llega a nada, pero bueno, que sigue dejando esas cosas, pues que son de las clave también, en Federico Valverde, así que bueno, pues un temporadón absoluto de Fede Valverde, o sea, ya es, ya de aquí, o sea, tendrá momentos, pero ya de aquí no puede bajar, ya de aquí, insisto, no va a ser todos los partidos el mejor del Madrid, que casi lo está haciendo, pero con permiso de Bellingham y tal, y esos animales, es demasiado bueno para hacer partidos que seguía haciendo el año pasado, y sé que lo han mareado mucho posicionalmente, y tal, y que ha tenido que comerse mucha mierda, de Madrid, de Kroos, de correr ahí por él y por cuatro más, pero es demasiado bueno para hacer partidos como los que hacía a veces todavía la temporada pasada, para mí uno de los candidatos a MVP del Madrid, que lo puede ser que hay un tipo que ha metido 17 goles en media temporada, pues eso ya opaca al resto, pero bueno, temporada donde Fede, y nada, que en un ratito tenemos a Calabres, y a la noche, a la noche, pues un qué pasa España, y a ver qué pasa, porque pasa Gentuza, que ahora no tiene, teóricamente, compras a los árbitros, todo es trabajo, ya verás tú el mangazo que le pega a Noia Osasuna, nos vemos en ese directaco, y antes Calabretti ahí para abrir boca, gracias, y hasta el siguiente.